El 30 de abril tendremos el Interprovincial primero acá en la Ciudad Cultural y el 21 de mayo tendremos el Abierto Internacional acá en la Ciudad Cultural también. ¿Cómo va a ser la participación de los equipos? ¿Quiénes vienen? Bueno, inicialmente para el Interprovincial vienen de la provincia de Salta, Tucumán inicialmente, y para el Abierto Internacional, que va a ser el 21 de mayo, esperamos que contemos con la presencia de la selección uruguaya, chilena y colombiana. ¿El circuito cómo está? Bueno, la verdad que el circuito lo estamos terminando, hemos trabajado mucho para que esté a la altura de las circunstancias, así que bueno, esperemos que esté en condiciones. Va a ser el mismo circuito para las dos fechas, nada más que para la del 21, que es el Abierto Internacional, va a tener un poquito más de dificultades, obstáculos, saltos y demás. Las categorías son las de siempre, adultos, las que se encuentran en las redes, en la información del club, y los infantiles también, son las mismas categorías para las dos competencias. La verdad que para una carrera así, a lo más chiquitito, lo único que hacemos siempre es enseñarles que se diviertan, no queremos que compitan, sino que lo tomen como algo recreativo, que es lo que es para los infantiles, y bueno, los adultos, como siempre, se preparan de la mejor manera para dar todo.